La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Queremos que cada día podamos experimentar esa paz que se siente al estar en tu presencia Queremos que al transcurrir la mañana podamos ver nuestro temperamento apacible Y al terminar la tarde darnos cuenta que en ningún momento nuestra paciencia se vio afectada En el nombre de Jesús Provoca en nosotros tanta hambre de ti Que corramos como un hambriento a buscar el alimento espiritual de cada día Amén Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice así Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos Nueva versión internacional La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia